No es una visita guiada, no es una visita guiada, es un paseo y vamos todos juntos. Nosotros repartiremos, hemos empezado ya a repartir unos papeles en los que hay unos textos y unas imágenes que sirven para hablar sobre ellos si queremos y si no pues guardarlos ahí, pero hacen referencia a cosas que tienen que ver con esos lugares donde vivieron ellos y ellas y que ahora son de otra manera diferente. Y bueno, y durante este paseo nos acompañan el grupo Los Barraconeros. Está formado por Manolo, Juan, El Piqui y Lázaro. Ah, eso, que vamos a hacer unas cosillas, nos vamos a entretener y a pasarlo bien. Y que salga por la solida. Pero esto, a ver, esto que es la bomba o la cadena. La cadena. La cadena. Entonces, son nuestros bienes. ¿El Apo? Lo que no los recono, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Y para ahí estaba el colegio? El colegio estaba por ahí. Detrás, por el frente del colegio había otra masilla, pero mucho más rutina, mucho más fallina. Estaba el río de los Melones, pero es donde nos bacheábamos. Un río que nos hacían para... ...para regar los campos. Nosotros nos metíamos ahí y los fallenses echaban vidrios. ¡Guau! Y lo cortamos por los pelas para lo más la rodilla. Lo dices a las malvações. ¡Esexo! ¡No, no, 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 maga! Llá, 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 llá. ¡La gente te que echa de la dedo! Yo digo que lo tengo o five to한. ¿Qué dice que echame la dedo? Yo digo que no tengo o five to five to pound. ¡Esexo! ¡Esexo, listo! ¡La, de la, llá, llá, llá! ¡Vála! Vámonos para allí, que nos pongamos allí. ¡Bien! ¿Qué? Alquil entra entrando su niñez y quiere quitarse los zapatos y andar de carta. Mira, ya se lo ha quitado. La nación, el instinto, su niñez. Los barracones. ¿Qué hago? Se ha quitado un zapato para que veáis. Para tocar la hierba. Dice que hay que coraje, ¿qué? Aquí es donde vivimos. Hasta aquí remanecemos. ¡Vengan, dejad ya muchachos! Dale o no? Dale. ¿Dale? Un, dos, tres y... Oooo, ¿cuámos. Tiene van las notas. Use haz chopdos que te hacen carnytos. Bien sanar la narca. ¡Cómo en lo nuevo los pasos! ¡Sala que, si nos volan en una cousa extra. Franco le llamo Barraca y otro jambo Barracones A ellos le llamo mi infancia, la casa de mis amores Que muy cerca primo estaba y le echo bajito en mis dolores Colegio donde estudiaba A ellos no le llaman Barraca, yo como primo de Arrancones A ellos le llamo mi infancia, la casa de mis amores Los ¡Vamos! 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 ¡Vamos!